Hola experimentadores, en este video les voy a enseñar como hacer una tablatura como esta a partir de una partitura, vamos Bueno amigos recuerden que MuseScore es software libre, es completamente gratuito y tiene versiones para Macintosh, para MacOS, para Windows y para Linux Bueno para convertir una partitura en tablatura necesitamos que la parte del instrumento que vamos a convertir sea un instrumento de cuerda, por ejemplo en este caso yo quiero convertir esta guitarra eléctrica los demás no se pueden convertir, pero esta guitarra eléctrica si y este bajo también y bueno para convertir la guitarra eléctrica, venimos aquí a donde dice editar le damos clic en instrumentos, luego acá a la derecha buscamos el instrumento que queremos convertir que es esta guitarra eléctrica y acá donde están estas opciones, en el tipo de staff le damos clic y seleccionamos tablatura de 6 cuerdas o la que queramos convertir en este caso voy a utilizar la de 6 cuerdas porque es para una guitarra le damos clic y luego le damos ok y como ven aquí nos transformó la guitarra eléctrica en una tablatura y suena perfectamente pero supongamos que queremos convertir la tablatura a un instrumento que no sea de cuerda por ejemplo yo quiero convertir este sintetizador de acá lo que voy a hacer es ir a editar luego instrumentos y acá a la izquierda buscamos un instrumento de cuerda por ejemplo le damos clic acá en cuerdas y buscamos guitarra clásica luego le doy clic en agregar y acá me aseguro que esté seleccionada la opción de tablatura que necesito por ejemplo esta de 6 cuerdas y luego le doy clic en ok y acá me creo una tablatura extra bueno ahora lo que voy a hacer es copiar y pegar en esa tablatura lo que necesito le doy clic acá en el compás al lado de las notas clic izquierdo luego le doy clic derecho selecciono la opción de copiar con clic y luego le doy clic acá en la tablatura de guitarra nueva le doy clic derecho y le doy pegar y listo la idea sería hacer eso con toda la tablatura pero solo lo voy a hacer con este pedacito podríamos también copiar acá este otro y listo así es como se convierte una partitura en tablatura utilizando el software music score y listo y listo y listo y listo a estucido y listo y listo en el y listo y listo Gracias.